Abrazos no balazos no ha funcionado. El actual gobierno no solo concluirá con el número más alto de homicidios dolosos, sino como uno en los que la violencia se extendió a estados que antes no la padecían, como es el caso de Chiapas, Quintana Roo y Zacatecas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2023 se reportaron 161.877 homicidios dolosos, cifra que ya superó a los asesinatos ocurridos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Nos prometieron acabar con la violencia y darnos seguridad, pero no han cumplido. Soy Cintia López, yo Influyo.